Balacera en Hotel Scarec deja un muerto y varios heridos en Quintana Roo. De acuerdo a las autoridades de Quintana Roo, un huésped del famoso hotel le disparó a tres visitantes canadienses, dos hombres y una mujer, luego de que mantuvieran una discusión. Posteriormente el agresor huyó del lugar por la zona selvática que rodea el complejo vacacional. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández, dio a conocer que los hechos se registraron alrededor de las 3 de la tarde y 30, y que se ha desplegado un fuerte operativo para capturar al agresor. Lucio Hernández publicó en su cuenta de Twitter fotos del agresor, donde se le puede ver vestido con un pants de color blanco, cubrebocas de color negro, tenis negros, además porta un arma corta. Este es el huésped que disparó ocasionando las lesiones que posteriormente provocaran la muerte a uno de ellos. Las autoridades del grupo de coordinación despliegan fuerte operativo para su captura, cualquier información para pronta detención estaremos profundamente agradecidos, comentó Lucio Hernández. Los otros dos lesionados se encuentran hospitalizados recibiendo atención médica, cabe destacar que la víctima que falleció murió cuando era atendido por personal de salud.